Chicos, lo prometido es deuda. Ahí estamos yendo para Lima, Perú, para cumplir uno de mis proyectos, que ya os lo comenté. Yo quiero que todo salga bien. Muy prontito tendréis más noticias mías. Solamente deciros que estoy muy ilusionado con este proyecto, que tengo muchas ganas y una persona también tiene muchas ganas de que todo salga bien. Llegamos al aeropuerto de Lima a las 5 de la tarde, hora de Perú. Estamos de vuelta, muy prontito de vuelta en España con este proyecto. ¡Embócame! Con este proyecto, que no os lo podéis perder. Va a reventar la prensa del corazón en toda España, en revistas, en platós. La vamos a petar. Mirad. Estamos entrando en el aeropuerto, por lecha de tele. A cumplir nuestros proyectos y sueños, a por todas. Vamos, si se puede. Acá yo quiero ver. Esa es. Acá yo quiero ver. 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 ¡Arriba peru carajo! ¡Arriba peru carajo!